Gracias, gracias. En los estudios, televidentes de HCH, Televisión Digital, a esta hora nos encontramos en el sector de Chamericón, en la colonia San Antonio. También los padres de familia y los alumnos de la Escuela República de Honduras, uniéndose también a toda esta situación que se está dando de paros, movimientos, huelgas en el sector educativo como en el sistema sanitario. Por ejemplo, podemos ver aquí una pancarta que dice, los padres de la República de Honduras nos sumamos a la lucha contra los PCM, porque queremos educación y salud gratuita para nuestros hijos y nietos. Padres, estudiantes, únete a nuestra lucha. Converso con algunas madres de familia, también maestras. Dama, usted también apoyando este paro. Pues sí, aquí estamos apoyando, porque yo no tengo hijos, pero tengo nietos aquí en la escuela. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Quieren una educación? Gratuita. ¿Gratuita? Sí. ¿Aquanto va a ser este paro? Pues no sabemos el tiempo que va a durar, pero aquí vamos a estar. Sí, va. Sí. Los maestros también, un maestro ahí. Venga, dama, dama, venga, venga, hable usted también, venga. Bueno, yo estoy aquí porque la verdad nosotros como padres no podemos pagar una escuela que es pública. Por ejemplo, yo tengo tres niños. Tres niños no podemos pagar para cada una. Nosotros necesitamos la escuela que sea pública. Tenemos el estudio gratuito. Pero actualmente aquí la escuela es pública, ¿verdad? Así es, la escuela es pública y a eso queremos que siga siendo así. No quieren que se privatice, que tengan que pagar. Así es, tenemos derecho y queremos exigir el estudio gratuito. Bueno, eso es lo que usted aquí, te lo evidente. Bueno, veo que todos me han ido a rinconar allá. Me llaman que venga a transmitir y a las horas cuando estoy aquí se me huyen. También, una madre de familia también, dama. Sí, también nosotros queremos que sea público, ¿me entiende? Así como estábamos, que no la pongan privada porque nosotros no tenemos dinero para pagar. Mire, sí, porque tantas cosas. A uno le piden para esto, le piden para el otro y a nosotros no ajustamos. No tenemos dinero. La verdad, no tenemos, ¿me entiende? Somos pobres. Bueno, hay otra pancarta que dice, miren, reparar los centros educativos son responsabilidad del gobierno, no de los padres de familia. Pagar hacia adora tampoco es responsabilidad de los padres, sino que le compete al gobierno. Usted es la presidenta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Buenos días, primero que todo, porque la verdad, verdad, esto está muy molesto, porque no tenemos cómo pagar mensual una escuela sabiendo que esta es pública, pues. Usted sabe que si tuviéramos dinero, pagáramos una privada, como le digo, ¿verdad? Entonces, pero da la casualidad que aquí hay un montón de madres que tienen hasta cinco hijos y no van a poder pagar mucho dinero. Sí. Todo eso tiene que ver solamente. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que sucede aquí, televidentes de HCH, Televisión Digital en las afueras de la Escuela República de Honduras, de la Colonia San Antonio, sector de Chamelecón. Tomada también, ¿Iba a decir algo? Sí. Y hasta que no se arregle este problema, esto se va a parar. Lo sentimos mucho por los demás, pero esto va hasta que se arregle. Bueno, muchas gracias. La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela República de Honduras de la Colonia San Antonio, sector de Chamelecón. Otro centro educativo que se une a las manifestaciones de todo lo que está aconteciendo en el país. Con el niño en cámara, la sedición desde este sector. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.